Quiero ver el juego, pero no lo tengo que ver el juego ¡Para una bonita, pero no! Fuego, véate pa' acá Fuego, dale mamá 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 Estaba bailando, bailando de aquí De Santo Domingo, esta nena en Perú Las manos arriba, esa es la actitud Te vienes conmigo hasta la tauda Para cantar, mamá, si te muevo el body ¿Para quién quiere el COVID? Para mamá, si te muevo el body ¿Para quién lo quiere el COVID? Nos vamos con el norte, nos vamos pa' sur Te escuché tranquillo en todo el perú Te escuché la boca también en la sierra Noticen mi gente, la suena en la celda Dale morena, bebe cadera Rompe cadera Dale morena, bebe cadera Rompe cadera Ay, qué rico Fuego, véate pa' acá Fuego, dale mamá 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 Estaba bailando, bailando de aquí De Santo Domingo, esta nena en Perú Las manos arriba, esa es la actitud Te vienes conmigo hasta la tuya No hay mamá, si te muevo el body Ella quiere que le hagas tú, baby Dale mamá, si te muevo el body Ella quiere que le hagas tú, baby Dale morena, prende candela, rompe cadera Ay, qué rico Dale morena, prende candela, rompe cadera Ay, qué rico Ay, qué rico Can turen impuesto Uy, qué rico Cuatro 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 Fuego, véname pa' acá Fuego, dale mamá Fuego, véate pa' acá Fuego, véname pa' acá Fuego, venate pa' acá Fuego, dale mamá Suelto, dale hasta el pato Suelto, dale mamá Ay, 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 ay Ay, qué rico Dale morena, dale morena, dale morena Ay, qué rico Dale morena, 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 morena Ay, qué rico Dale morena, 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 morena Ay, qué rico Ay, ese fue el juego, gente, soy el latín del jefe Ya podemos ver todos los que estamos digitales Vamos con la tóxica, a ver, sueltenme la tóxica Así digan todos y que volteamos, vamos Mamacita linda, todos los problemas son bellas Ya me tiene estresado, no me vayas a respirar Todo el día mirado, revisando el celular No me para de llamar, ya me tiene de cansado La bola ya me echó, porque el día va a flotar Soy la tóxica, no olvidamos del viento Para por favor, dame un momento Que yo estoy sufriendo, hoy en su momento Amor, ya lo siento, a todos los diciendo Yo no tengo la tóxica, no tengo el tóxica de hoy Yo no tengo la tóxica, no tengo la noche Amor, no te lo hagas quieto No te lo hagas quieto, por favor, jamás No te lo hagas quieta Que yo estoy sufriendo, no te lo hagas quieta Ya basta su grita, su hija es igualita No se por qué grita, mejor tranquilita Si usted está mexita, el diablo es bonita Pero ten cinturita, las niñe chumita Top, top, dosica 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 Agua el guarido Top, top, dosica Top, top, dosica Top, top, dosica Top, top, dosica Tóxica, 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 tóxica Tóxica, tóxica Tóxica, tóxica Tóxica, tóxica ¿Qué qué? Si la tóxica, señorita no te entiendo Para por favor, dame un momento Te lo estoy chiquiendo, este es un tormento Amor, ya lo siento, acabo diciendo Y hay que poner en el tambor de tu voz Vamos a ver todos los niveles, me estoy pegando en la casa Tóxica, 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 tóxica Tóxica, tóxica, tóxica Vamos a ver Tóxica, 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 tóxica No solo en Puerto Rico, es un único reggaeton muy bueno. Eso. No te lo has llenado, no te lo has llenado. No te lo has llenado. No te lo has llenado.